Don Julio Ramírez es uno de los habitantes del barrio Villa Mercedes, ubicado en la Comuna 4, que hará parte de la nueva Junta de Acción Comunal. Somos los nuevos dinantarios que estamos allí para representar y trabajar por nuestras comunidades, que es nuestro compromiso al cual debemos de cumplir a quien confió en nosotros y nos ha elegido. El nuevo líder comunal habló sobre la reubicación de los habitantes de este sector que tanto lo necesitan. En el momento no veo tanto desalojo que tenga en ese tema, es el personal que tuvo problemas en la temporada inviernal y que hay gente que ha quedado sin techo, sin vivienda y que requiere y necesita pues verdaderamente su ubicación y que le den la oportunidad de tener nuevamente su casita como la tenían, porque allí es familia la mayoría desplazada a distintas partes y diversas del país. Por eso hay que darle esa oportunidad a toda esa gente, porque desafortunada o afortunadamente en esta Comuna 4, como es Altos de Cazucá, es donde se encuentra la mayor población de este país desplazada y desafortunadamente son los sitios de asentamiento donde han llegado alrededor de hace 25 años que vamos a cumplir el 11 de noviembre de este año. Expresó que su mayor preocupación y plan para trabajar será la legalización de estos terrenos donde habitan. Sacar adelante la legalización y compromiso de los habitantes de esa comuna y de Altos de Cazucá, que son 17 barrios en su mayoría, que están sin oportunidades de inversión social. ¿Por qué? Porque nos lo tienen de caballito de batalla, hablemos lo que es la gallinita de los huevos de oro. Allí nos utilizan, allí se trabaja el tema, allí va toda clase de políticos a sacar, pero nunca a invertir. De esa parte, de esa zona, nosotros necesitamos legalización, escrituración de esos predios. Para eso necesitamos la legalización y títulos de propiedad. Aparecen muchos que dicen ser dueños, cuando nosotros vemos que no es verdad. El verdadero dueño es el municipio y el Estado, porque son terrenos que hace muchos años de la época de la guerra de Simón Bolívar, le entregaron a un general que no tuvo familia y que eso quedó así, que vienen de la hacienda, la Tequendama, del sector del Salto del Tequendama para acá.